Bienvenidos a los tutoriales de VidaMRR En esta ocasión vamos a aprender a instalar un sistema de comentarios a nuestro blog En este caso por ejemplo les muestro como queda el sistema de comentarios en VidaMRR Lo que podemos ver se llama Discus, el servicio Es que podemos primero loguearnos con diferentes cuentas Twitter, Facebook, Discus, OpenID Escribir nuestro comentario que puede llevar enlaces, imágenes, multimedia Y podemos ver nuestros mensajes que básicamente lo más importante que podría resaltar Es la posibilidad de poder replicarle a nuestros comentarios En formato de sangría, en formato de hilos Entonces lo que vamos a ver en este tutorial va a ser como instalarlo Aprovechando que YouTube ya nos da la posibilidad de hacer videos un poco más largos Voy a dividir este tutorial en dos partes Aunque sea en el mismo video Entonces la primera parte de aquí voy a explicar rápidamente Para los que ya sepan manejar más o menos estos tipos de servicios Les voy a enseñar a modificarlo y instalarlo de forma rápida Y bueno ya en la segunda parte de este video vamos a ver como personalizarlo y configurarlo Entonces el programa se llama Discus Podemos encontrar el servicio en Discus.com Y una vez que ya nos logueamos, creamos nuestra cuenta Podemos ir aquí Vamos a crear un nuevo blog Para poder insertar nuestro servicio Bueno por ejemplo si se fijan aquí Y aquí están todos los comentarios de todos mis blogs Y para crear uno vamos a ir aquí All site Registrar a new site Lo primero que vamos a hacer es va a ser indicar un URL Prueba vida MRR.plexbook.com El nombre bla 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 Y un nombre corto, ese te lo genera automáticamente Vamos a darle siguiente Y ya basta con este Con configurar por ejemplo el lenguaje Spanish México Media attachment, trackbacks, directions Display logging bottoms Para que aparezcan nuestros botones y podamos loggearnos Este instantáneamente Facebook connect Aquí le podemos dar para que cree una nueva cuenta Vamos a darle continuar Esto lo podemos ir analizando ya después Y bueno básicamente aquí nos da la posibilidad de insertarlo En cualquiera de las plataformas más populares aquí en internet O un código universal Vamos a probar primero con blogger Voy a abrirle una ventana Para que no perder esta La ventana de opciones Y ya nada más te dice aquí Añadir el nombre de tu blog a blogger Y entonces nos aparece esto Lo que podemos ver es que Bueno Internet Explorer bloqueó la página Nos avisa de un posible ataque de script Pero como nosotros sabemos que este servicio No está tratando de atacarnos Sino nada más instalar un simple gadget Entonces vamos a probarlo en Firefox Aquí ya tengo de nuevo Prueba video MRR Tu blogger Le vamos a dar clic Y vaya efectivamente aquí en Firefox Si sirve Aquí vamos a Dice seleccionemos un blog Prueba video MRR Entonces bueno ya nada más basta con añadir el artilugio Y nos avisa el blog Que ya se ha añadido a nuestra página Entonces vamos a ver primero Como queda antes de insertar el servicio Este es mi blog de prueba Y por ejemplo podemos ver Bueno que estos son los comentarios de blogger Es el sistema de blogger Y básicamente es eso Es muy simple Ahora vamos a ver el nuevo blog Ya con el sistema de comentarios instalado Vamos a ver la diferencia Vamos a entrar primero a nuestro título de prueba Ahora ya nos apareció En vez de no reemplaza el sistema de blogger Simplemente activa una función que tiene blogger Para ocultar el sistema de comentarios Y en vez de eso ya tenemos nuestro sistema de comentarios De Discus Aquí por ejemplo aparezco yo Este es este Su servidor Aquí ya tiene una cuenta Está registrado ahorita Logueado Para eso estamos Haciendo el tutorial Entonces aquí ya podemos comentar Una vez Bueno aquí ya nos da las opciones Pero aparecerían las opciones Una vez que no estés loggeado Para poder comentar Este Lo en los post Y bueno básicamente sería ese Como el uso Para instalar este Discus Y si solamente queremos ya eliminarlo No nos gustó Aquí en Discus for Prueba VDMR Este Podemos simplemente nada más eliminar el gadget Y Tendremos de nuevo el sistema De Blogger Ahora Ya bueno esta parte Ya la terminé Para aquellos que nada más deseaban instalarlo La segunda parte consiste en Ver cómo podemos modificar Discus Y un poco sobre Este Las opciones que nos ofrece Entonces vamos a ver primero Vamos a regresar a nuestra página principal De Discus Una vez que ya la tenemos instalada Podemos ver primero que hay tres opciones Moderate Settings And Tools Entonces vamos a ver primero Moderate Aquí podemos moderar todos los comentarios Que tengamos Podemos ver aquí que hay filtros Para poder aprobarlos En general cuando se instala El servicio Básicamente Básicamente Todos son aprobados al instante Pero también podemos hacer Que Solo determinados Usuarios O Este Puedan Este Escribir un comentario O que también Al momento de escribir un comentario Nos lleguen a correr nosotros Para que podamos aprobarlo Nos aparecen Los desaprobados Los que están marcados Los que tienen spam Y los eliminados Ya nos apareció En nuestra página Y bueno Por ejemplo Aquí tenemos Básicamente Todos los comentarios Que nos han hecho Y Básicamente Sería todo Si podemos Podemos aquí cambiar Los sitios Para ver todos los comentarios Vamos a ir a Settings Tenemos que escoger Un blog Vamos a ver Prueba Vida MRR Para Para que vean los resultados También que Que pasan En esta página Podemos Modificar Lo que en un principio Al instalar los comentarios Nos daban Este Para elegir Por ejemplo Las réplicas Podemos usar Una cuenta De Para poder replicar Que si nos Comentan Nos llegue a nuestra cuenta De De twitter Las Reactions O reacciones Es por ejemplo Cuando alguien Comparte un post Tuyo O un comentario Si Y Si activan Estos servicios Nos avisará Y nos aparecerá Debajo de los comentarios Quien Este Más ha compartido Nuestro post Y Bueno Básicamente Por ejemplo Aquí son Los botones Para loggearnos Prueba Vida MRR Estas ya son Configuraciones Un poco más avanzadas Y Por último Bueno Aquí podemos eliminar El sitio Y los comentarios Que hayamos generado En este En el sistema Pues vamos a ir a la segunda Que es Customize O personalizar Aquí tenemos Las opciones Para poder modificar La apariencia Tanto Y las funciones Que podemos Este Modificar Por ejemplo Lo que les hablaba Podemos Elegir Elegir Entre ponerle Hilos O simplemente Comentarios Esto es cuando Por ejemplo Alguien Te responda A un comentario Podemos Ponerle Un máximo De este De réplicas Aquí no tiene un máximo Entonces Lo podemos modificar Simplemente La paginación Es decir Que En vez de que En la misma Página Aparezcan Todos los comentarios Por ejemplo 100 Aparezcan Divididos Por páginas 5 6 10 Mira 40 80 Etcétera Podemos Aquí Controlar Que Comentarios Se muestran Primero Y bueno Por ejemplo Aquí tenemos Una vista Previa De como Se vería Esta parte Está muy Sencilla La apariencia Aquí podemos Elegir Entre mostrar Los avatares O no El tamaño Podemos Ponerle Una imagen De Fawth Para aquellos Que comentan Pero sin Sin tener alguna cuenta De Twitter Facebook Discus Etcétera Etcétera Podemos Activar Que Este Like Comments Hay el botoncito Para poder comentar Que me gusta Como al estilo Facebook Bueno Aquí está El tipo De Hora Que se podría Poner Y el texto Esto es muy Importante El texto Que se va a mostrar Cuando Se muestran En los comentarios Por ejemplo Vamos a ver Aquí Zero Comments Va Claro Es para cuando No hay Ningún comentario Un comentario Y múltiples Comentarios Podemos Cambiarle el texto Como queramos Siempre Respetando Por ejemplo En multiple Comments Este pedacito De código Comments Lo podemos Modificar Como queramos Pero este Debemos dejarlo Intacto Igual Con las reacciones Podemos Modificarlas Y les digo esto Porque por ejemplo Aquí aparece Zero comments And zero reactions Entonces Es para tomar en cuenta Si queremos Que no se vea Tan obvio Que está en inglés El sistema Y nuestro blog En español Y custom CSS Es para Modificar Básicamente El aspecto De El sistema Pero Aquí ya necesitas Conocimientos Un poco más Avanzados Entonces Si no Sabes Hacer esto Mejor No te recomiendo Que lo toques Y ya en Moderación Podemos Poner Moderadores Agregar un Moderador Por defecto Tú eres El moderador Principal Aquí Lo que te decía Podemos Moderar Los comentarios Antes de Aprobarlos Y publicarlos Generalmente No es muy Recomendable Hay que darle La libertad A los usuarios Para que No necesiten Estar Esperando Que aprueben Su comentario Entonces Bueno Aquí podemos Especificar Los días Que En donde ya No podrás Comentar Los links Y Otras cosas Podemos Restringir Palabras Si es que No quieres Que en tu blog No se Haya discusiones Palabras Altisonantes Etcétera Podemos Agregar Una lista Negra Y una lista Blanca Entonces Y bueno Básicamente Si tú Modificas Algo Aquí te va A aparecer Dos cuadritos Cancel Save Changes Vamos a Dar Save Changes Y ahora Si ya Está Moderado Nuestro Blog Ya se Actualizó Para nuestro Sistema De Comentarios Y por Último En tools Bueno Básicamente Son Este Este Lo recomiendo Más que nada Para los que Ya Instalaron Su sistema De comentarios En un sitio Web Independiente No en un sistema Como Blogger Wordpress Etcétera Aquí te dan Algunos Tips y Comentarios Para Poder Modificar Y pegar El script Necesario Podemos Importar O exportar Comentarios Pero fíjense Que nada más Acepta Estos tipos Podemos Sincronizar Nuestros Comentarios Con Blogger Estas funciones Son de repente Muy Muy extrañas No suelen Funcionar Siempre Pero lo que Podemos Es que podemos Importar Los comentarios Existentes De Blogger A Discus Para que Prácticamente No se pierda Ningún Este Comentario Que ya Hemos tenido En el sistema De Blogger Y por último Podemos Este Descargar Todos los comentarios De nuestra Cuenta de Discus Para Utilizarlo En otro Sistema O que se yo Migrate Treats También Es lo mismo Son ya Herramientas Un poco Más Avanzadas Que bueno Con el tiempo Ya Si las vas Necesitando Les vas A ir Utilizando Bueno Y por último Si se estaban Preguntando Cómo instalar En algún Sitio web Independiente Lo hicimos En Blogger En Wordpress Tumbre Movable Type Antipad Es más fácil Todavía incluso Ofrecen más Plataformas Pero podemos Utilizar un código Universal Para instalar Y entonces Que necesitamos Nos dan Básicamente Dos scripts El primero Es el que Lo vamos a poner Justamente Debajo De donde Queramos Que aparezca El sistema Hagan de cuenta Yo aquí Tengo mis Recomendaciones Entonces Debajo De este Código Le voy a pegar El que nos dan Este Para que Aquí aparezca Nuestro sistema De comentarios Y ese es uno O sea Ya no tienes Que modificar Nada En este tipo De scripts Ahora Y el segundo Es el que Activa Este Llama Discus Para que Instale El sistema Entonces Este lo vamos a poner Justo antes De la etiqueta Body Aquí Está mal Básicamente Porque es Antes de la etiqueta Head Cerrada Entonces Es lo que vamos a hacer Para pegarlo Y aquí nos dan Algunos Este Algunos tips Por ejemplo Para los comentarios Tenemos que agregar Este código Básicamente My article My article Punto HTML Es la dirección De tu Post Y Discus Street Aquí hay un gatito Eso indica Que al momento De darle click Se va a ir al sistema De comentarios Y comments Es muy importante Que mantengan Este texto así ¿Por qué? Porque el sistema Va a reemplazar Automáticamente Esta palabra Comments Con la que habíamos Escrito En settings De que si había Cero comentarios Un comentario Múltiplo Comments Entonces Básicamente Es muy importante Que la mantengamos ahí Y Básicamente Sería Todo Por este tutorial En el que Ya aprendimos A modificar Y a instalar Un sistema De comentarios Alterno En nuestro blog Que de hecho Sirviría mucho Para los que También me han preguntado Que como pueden Instalar Que alguien Escribe un comentario Y aparezca En su sitio web Bueno pues Esta es una opción Muy Muy recomendada Y espero Que les guste El tutorial Gracias